A 30 años de la guerra de Malvinas, una obra enmarcada en esta temática, llega a la calle Corrientes, al auditorio Lozada, ahí en Corrientes 1551. Estamos hablando de Del lápiz al fusil, la obra de Javier Jiménez Filpe. ¿Qué es eso? Yo pensé que no me iba a tocar ni la conimba. Del lápiz al fusil, una obra teatral enmarcada en el año 1982. Cuenta la historia de dos soldados argentinos que fueron reclutados para combatir en la guerra de Malvinas. Tratamos de demostrarle a la gente el amor que estos chicos que estuvieron allá y que no pudieron volver, y los que sí pudieron, tenían por todos nosotros, que es bastante desconocido. La obra reflexiona por momentos con crudeza, por momentos con humor, sobre la amistad y el amor en un escenario tan hostil como el de la guerra. El fuerte de la obra es trabajar sobre el amor, la lealtad, la familia, el compromiso que ellos tomaban entre amigos y poder demostrar la calidad humana que hubo allá. Y que fueron chicos, pero se convirtieron en hombres con las decisiones que tomaron. Es muy lindo hacer esto. Tenemos un vínculo hermoso, aparte de la amistad que tenemos, y se ve arriba el escenario. Se traslada lo que la gente dice cuando se va también y lo que ve, lo que vibra acá arriba. Así que es muy lindo hacerlo. Tenemos la suerte de haber tenido a combatientes en todas las funciones, y la verdad que la aceptación de ellos y las felicitaciones que nos dan cuando nos bajamos son tremendamente gratificantes. O sea, que los verdaderos protagonistas nos agradezcan a nosotros, que en realidad los estamos homenajeando a ellos, es muy fuerte. Y la verdad que es un trabajo que desde ese lugar me llena completamente y no hay dinero que pueda pagar esas sensaciones que vimos cuando con ellos nos abrazamos al terminar la función.